Y es que no es que nosotros igual quisimos hacerlo público, no sé, era realmente que no pudimos controlarlo mucho. Pobre, y va a las giras, va a las giras, ¿qué hace? ¿Ve los shows? ¿Qué hace? ¿Cuándo es en el show? ¿Cómo hace? No, no, igualmente yo, por favor, conseguime, por favor, Marce, conseguime un primer lugar ahí en la primera fila, por favor, vos por... Bueno, y le agregan una sillita y se sienta ahí, Peter, y está todo el show ahí mirando. Muy baboso está, ¿no? ¿Qué? Está muy baboso. No, bueno, lo que pasa es que... ¡Epa! ¡No, no, no, no! En un buen sentido. En el buen sentido, en el buen sentido. Me dice enamorado, enamorado. Está enamorado, a mí me cuida mucho, porque se lo ve mirando, te ve con cara de arrobamiento. Bueno, pero cuando él esté en el teatro yo voy a ser igual, así que no me sienta. A los dos se los ve así, y se ven todos los días, hablan todos los días, por Skype cuando estás vos. Sí, y terminamos de grabar y es como, viene a cenar a casa, como ya es parte de la familia, no viene a cenar un día y es como, mamá, ¿y Peter? Pará, mami, no sé, salió con sus amigos. ¿Esta foto cuando lo conociste? Por Dios te la pidió, sácame esa foto. Lo que pasa es que aparte fue totalmente de cholula, porque viste que yo le conté que era fan de Patito. Claro. Y casi ágil es con Patito, pero yo lo... Qué barba. Vimos, ¿te puedo contar? Bueno, no. ¡Uy, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Eso es lo que más nos gusta. En Patito feo hiciste... Y por tanto insistí a la papá, le digo, papá, por favor, yo quiero ser de la hermana perdida de Antonella. Y papá me dice... Yo era un personaje, imagínate lo que era. Y bueno, nada, fui, asesora de Matías Alep, hice dos escenas y me creía, viste, que había, que era... Me había ganado alguien, no sé. Que las violé. Olvídate, olvídate. Era muy chiquita. Pero bueno, fue así. Estábamos en la playa y mamá me dice... Y mamá me dice... Estábamos con Caro, mi mejor amiga, que es la que está en la foto también. Che, pasó algo, viste, porque a veces pasa que en el mar hay algún parcance, que no sé, entonces los tienen que ir a rescate. Y dijimos con Caro, fuimos corriendo a ver qué había pasado. Y de repente cuando vemos, se lo estaban rodeando a Peter. Y de repente le digo... Ah, no, Caro, nos tenemos que sacar una foto. Y Caro me dice como... Bueno, dale, está bien. Fuimos a agarrar la cámara de fotos. Mamá me dice... Chicas, por favor, no se saquen... Mi mamá es como... No le gusta mucho ese tema. De que se saquen fotos y esas cosas, viste. Entonces, siempre me dijo, déjalo, pobre. Yo era chiquita, imagínate. Me dijo, déjalo, tranquilo, está en la playa descansando. No, 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 yo me voy a sacar una foto. Y nos fuimos y nos sacamos una foto. Mirá, mi cara de nerviosa. ¿Y cuando vio la foto años después, qué dijo? No, me la mostró creo que ayer y me dice... Mirá esto, guardá. Y el tronamiento como antes. La tenía, guardada. Claro, no, yo... Porque no sé ese, la verdad no sé. Viste que te la ponen a veces. Ahora, eso sí que es parte también del sueño, ¿no? ¿No corriste al galán que te gustaba y terminó siendo después tu novio? Es como... Sí, aparte cuento. Nunca en mi vida me imaginé que iba a estar con Peter, como cero. Porque aparte no... La verdad que... ¿Cómo empezó el tema? Contá. En realidad, como... Los empezamos a ver en eventos y... Y nada, y un día como... Y él habría dicho, ¿cómo creció la mina? Claro. Y fue así, nada. Empezamos a bailar y... Y fue como... ¿Gusta de vos? No, chiste. No sé, nada. Así. Yo lo trato, yo lo trato de hacer cómico, porque si no, viste, empiezan a bailar. No, ahí es que van a hablar. Yo pensé que el tatuaje iba a decir Imagine. ¿Qué pasó con Nadal en Madrid? No, lo puedo creer. ¿Te bucheñó? ¿Qué pasó? No, no, no. Todo te bucheñó. Aparte de toda la data del libro, te lo está contando. Porque es cierto que vos no querías molestar a Nadal para una foto y que alguien te insistía. Porque, claro, porque papá... Imagínate, todo el avión pidiéndole fotos a Nadal. Y papá me dice, vamos a... Papá, ¿vos estás? Un poco le digo, no. Pobre, déjalo descansar, tiene un viaje de 13 horas. Vos sabés de eso, además, ¿no? Claro. Ni un cuarto llega a ser de lo que es él, obviamente, ¿no? Pero, qué sé yo. Y fue como, bueno, déjalo descansar, está viajando en el avión, pobre. Pero, gorda, vos sabés lo que es el número uno. Viste, yo, papá ama el tenis con su ser. Creo que es la primera vez que lo vi pidiéndole algo a alguien. Y le dije, no, no, vos estás loco. No, o sea, no. ¿Y él solo no se animaba a ir? ¿Tenía que llevarte a vos? No, claro, claro. Él me tenía que pedir a mí, ¿viste? Porque le daba vergüenza. Entonces, yo le dije que no. Llegamos a Barcelona y se nos acerca un tipo rubio alto. Y me dice, hola, disculpenme. Yo soy el manager de Nadal. ¿No te podemos pedir una foto para...? Y mi papá le dice, nosotros te damos la foto a cambio de que... Y así fue y súper humilde. ¿Es cierto que Nadal sacó su celular y les pidió que le saquen una foto con vos? No, basta, basta. ¿Es cierto eso? No me engojás nada. Seguramente tenía una sobrina o algo así. Entonces, sacó su teléfono y se sacó una foto. Bueno, pero tu papá salió en la foto entonces con Nadal. Papá salió en la foto. Está bien, bueno, ligó, ligó tu papá. ¿Dónde está la foto de tu papá y vos con Nadal? No, pero ¿sabes qué? Lo peor es que creo que me puso a mí en la foto y él como que lo saludó como, hola, nada más. No. Creo que fue eso nada más. Pero no, te juro que me dio mucha vergüenza. Pero bueno, él como súper humilde, ¿viste? Él llegaba su raqueta, su valija, su todo, ¿viste? Todo, nadie le llevaba nada. Nadie le llevaba nada. Estaba como cualquier persona subiéndose en el bondi. Y yo le digo, Chip, ¿ubicás? ¿Ubicás? ¿Está al lado nuestro? Yo igual, la verdad, que ni idea de tenis ni de fútbol ni nada, pero sé que es un capo. Entonces, nada, la verdad que... Decime Martina y...